Palermo, cubierto de graffiti, rudo y para muchos turistas, un lugar que es sinónimo del padrino. Pero espera, no estamos aquí para hacer una oferta que no puedas rechazar. Entonces, ¿para qué vinimos aquí? Porque hay mucho más en Palermo que los cuentos de Hollywood. Es nuestra última parada en Sicilia y vaya que hemos guardado lo mejor para el final. En este episodio estamos despegando todas las capas urbanas que podemos descubrir en el verdadero Palermo. Claro, visitaremos los lugares que hay que ver. Son famosos por una razón. Pero también nos desviaremos del camino trillado para ver iglesias que el tiempo olvidó. Para cenar en joyas culinarias ocultas ausentes en tu guía turística típica. Y para interactuar con los locales que revelan la verdad sobre la mafia que pocos turistas llegan a presenciar. ¡Bienvenido a Palermo! Llegamos a nuestro Bed and Breakfast y al momento de que hicimos la reservación creo que teníamos mucha hambre. El Bed and Breakfast se llama Cannoli, así que imagínense. Está en el centro de toda la acción, está limpio, tiene internet, el baño también se ve muy bien. Y estamos en este lugar que está muy bien ubicado. Y miren lo interesante del cuarto, es esta ventana que está muy rara en la parte de arriba que se puede abrir o cerrar. Ahorita queremos ver el cielo, pero Juliana se estaba preguntando si podemos ver las estrellas de acá. Hoy lo vamos a averiguar. No les vamos a mentir, cuando reservamos este lugar fue por el precio. Pero descubrimos que está muy muy bien y está muy céntrico por todas las cosas que queremos visitar en Palermo. Y así empezamos este viaje, justo cuando Palermo comienza a cobrar vida. Y Juliana se asegura de que si estos pájaros no estaban despiertos antes, ahora ciertamente lo están. ¿Qué te parece si nos dirigimos a nuestro primer lugar? Estamos en un lugar muy interesante, este se llama Cuatro Canti. Y es como una conjunción de calles, lo que se mueran aquí, y en cada una de las esquinas representa algo distinto. Son cuatro, entonces cada una representa las estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. También están diferentes reyes. Está Carlos V, Filipo II, Filipo III, Filipo IV. Y también están las patronas de la ciudad de Palermo, que es Santa Oliva, Santa Cristina, Santa Ágata y Santa Ninfa. Entonces, están arriba, ya son las patronas de la ciudad. Y lo bonito es que si vienes aquí, te recomiendo ver las diferencias con cada una de las esquinas. También este es el inicio, digamos, de un barrio en cada uno de los cuatro lugares. Y es muy bonito ver las diferencias entre una esquina y otra. Una chulada. Creo que es el mejor lugar para empezar a aprender un poco de Palermo. La ciudad ya empieza a despertarse. Y estamos caminando. Y nos dimos cuenta que hay detalles en cada edificio, incluyendo los lugares que no son muy turísticos. Pero estás caminando y llegas aquí. Aquí está de Santa Catarina. Mira nada más. Afuera parece muy, muy lindo. De hecho, los pájaros creo que son actores. Y vamos a ver cómo parece adentro, porque creo que es muy chulada. Esta iglesia poco llamativa, a menudo pasada por alto por los turistas que están demasiado ocupados perdiéndose en los mercados cercanos, es en realidad una maravilla arquitectónica. Una vez que entras, es como teletransportarte a un mundo barroco. Y cada pulgada adornada con frescos intrincados, incrustaciones de mármol y tallas de madera. Un verdadero festín para los ojos. Y hablando de festines, las monjas aquí eran famosas por sus pasteles celestiales. Una intervención divina para aquellos de nosotros que creemos en el vínculo sagrado entre la espiritualidad y el postre. Pero no lo supimos hasta después de haber partido. Y ahora entendemos por qué la panadería de aquí tiene una fila muy grande. De todos modos, hoy tenemos otros planes y eso es, más iglesias. Ahora estamos en la Chiesa de Jesús, que significa la Iglesia de Jesús. Sí, y cuando Martín planeó este itinerario por nosotros, yo vi que hay muchas iglesias. Y yo, de hecho, a veces no me gusta ver muchas las iglesias, pero esta es increíble. Estoy fascinada. Es el ejemplo de la arquitectura barroca aquí en Palermo. Dentro es difícil ver un espacio donde no veas una estatua de mármol o una decoración o los frescos en el techo. Está increíble. Casi casi cada lugar está lleno de cosas, de detalles. Está increíble. Sí, sí. Me gusta mucho y yo recomiendo visitarla. Le estaba diciendo a Juliana que esta es una iglesia que entra en mi top 3 de iglesias más bonitas que he visto en toda mi vida en todo el mundo. Sí. Está increíble. Tratamos de definir cuáles son los adjetivos para describir Palermo. Y es que creo que engloba cada una de las ciudades que hemos visitado hasta ahora en Sicilia. Sí, creo que sí. Hay callejones pequeños, hay callejones grandes, hay edificios grandes, edificios pequeños, muchos detalles. Hay muchas iglesias. Exacto. Y hay que recordar que Palermo es la ciudad más grande de la isla y es una de las ciudades más grandes en Italia. Así que no me sorprende que tenga tanto. Sí, sí. Entonces, ¿quieres explorar más? Por favor. ¡Vamos! Palermo es una ciudad interesante porque hay mucho graffiti y parece un poco feo a veces. Pero si ves cuidadosamente, puedes encontrar unas joyas. Es como la iglesia, que les dije que es muy difícil encontrar un lugar en el que no haya una decoración. Bueno, los callejones de Palermo es difícil encontrar uno sin graffiti. Y cuando realmente prestas atención, te das cuenta de que el graffiti gritaba cuentos de rebelión y descontento. Esta ciudad lleva su corazón a flor de piel y sus luchas en sus muros. Y un tema que no podemos dejar de notar es la lucha continua contra la mafia. Nuestra curiosidad se despertó. La mafia todavía proyecta una sombra sobre la ciudad. Pero, ¿cómo operan exactamente hoy? ¿Cuál es el sentimiento local? Como si la ciudad oyera nuestras preguntas, nuestra próxima parada, el icónico Teatro Máximo, irónicamente un lugar hecho famoso por la película del Padrino, nos brindó un giro inesperado. Justo ahí, un equipo de noticias estaba entrevistando a una organización local. Esta era nuestra oportunidad para tener nuestras preguntas respondidas. La vida es muy, muy graciosa a veces así. Entonces, Martín habló con ellos después de la entrevista y ellos nos invitaron a hacer este tour. Entonces, vamos a aprender más de un lado de Palermo que no es muy obvio a los turistas. Y así es la historia de cómo terminamos aquí, con Davide, nuestro guía turístico con Adío Pizzo Travel. El guía turístico de la organización que ofrece recorridos a pie por Palermo a través del prisma de su larga batalla contra el crimen organizado. Davide comienza a contar la historia del famoso Teatro Máximo, uno de los teatros de ópera más grandes de Europa, pinta una imagen vívida de su transformación de un faro de cultura y arte a un símbolo del poder de la mafia. Davide explica que el Teatro Máximo cerró en 1974, por lo que se suponía que serían solo unos meses de reparaciones. No fue hasta 1997 que reabrió, debido al estrangulamiento de la mafia sobre los contratos públicos y la industria de la construcción. Es una paradoja que las artes y la mafia estén entrelazados entre sí, y nuestro guía lo remarcó perfecto. Y es icónico el hecho que en uno de estos tres filmes, en particular el último, hay una escena donde la hija de la hija del boss, en la escalinada del Teatro Máximo. Si no lo ha visto, me lo siento por lo spoiler, pero... Y esto, creo que, es más alimentado, especialmente en los visitadores extranjeros, en particular en los americanos, los cineses, que yo hago la guía, y eso es muy difícil de tener que ver con los comitivos extranjeros. Y la primera cosa que me preguntan, ¿sabes cuál es? Dicen, ¿pero aquí se puede hablar de la mafia? Como si fuera un tabú, como si fuera algo que no se puede hablar. En vez no, nosotros estamos aquí activos, solo para decir lo opuesto. ¿Ciamos aquí? Mientras caminamos por Palermo, aprendimos sobre la importancia de los murales, visitamos sitios importantes en la lucha contra la mafia, e incluso exploramos la catedral. Pero en lugar de centrarnos en su arquitectura normanda, o su historia, como una mezquita musulmana, nos adentramos en la historia de un sacerdote que luchó contra la mafia, y fue enterrado aquí. La parte más interesante fue aprender cómo opera la mafia. David nos cuenta que a los sicilianos les encanta hablar con señas y símbolos, y eso no es solamente hablar con las manos. Imagina abrir tu negocio, y encontrar que la cerradura está pegada con pegamento. Luego, unos días después, una cabeza de un animal muerto está en tu puerta. Esto no es solamente una broma, es un mensaje calculado, un recordatorio de que los ojos y el alcance de la mafia se extiende por todas partes. Estos signos crean un clima de miedo, un recordatorio diario del control que la mafia busca ejercer. Este miedo lleva a muchos al abrazo sofocante del pitzo, un ciclo de extorsión mensual tan regular como puede ser tu suscripción a Netflix, pero mucho menos placentero. Es un drenaje constante, no solo en las finanzas, sino en el espíritu de los dueños de los negocios. Durante mucho tiempo, el pitzo fue el costo de hacer negocios aquí, pero en 2004, un grupo de amigos se reunió durante un par de bebidas y comenzó una revolución. Adiópizzo es una organización que está resistiendo y su enfoque es multifacético. Alentar a los ciudadanos a apoyar conscientemente a los negocios que se niegan a pagar pitzo, buscando esta calcomanía en las ventanas de las tiendas. También ofrecer asistencia a las víctimas de extorsión, proporcionando apoyo legal, psicológico y corporativo. Y resulta que, en realidad, está funcionando. Como visitantes, podemos jugar un papel. Apoyar los negocios con la calcomanía de Adiópizzo es un gesto pequeño, pero significativo de solidaridad. Si te intriga este recorrido y quieres experimentar esta perspectiva única de Palermo, consulta el enlace en la descripción de este video. Sí, tenemos que hablar del elefante en el cuarto, ¿no? Yo, como mexicano, me identifico mucho con ese tipo de problemas porque tanto los mexicanos como los sicilianos hemos crecido con ese tipo de problema. Pero es inspirador, de verdad, como los palermitanos y los sicilianos han peleado y se han organizado para pelear contra este tipo de crimen. Es muy interesante hacer este tour porque ahora estoy viendo en los negocios a ver si hay este símbolo. Y me impresiona mucho cuando lo veo, pero me impresiona más cuando no. Y estoy pensando de los negocios que no lo tienen ¿están pagando? No sabemos, pero este tema es algo que a veces no puedes ver si llegas a esta ciudad como turista, pero haciendo este tour sí podemos verlo. Martín, qué suerte tenemos este tour. Increíble. La verdad es que sí. Y este tour tiene muchas historias, muchas anécdotas, muchas cosas que te dicen acerca de cómo evolucionó la ciudad de Palermo en los últimos 30 años para bien y para mal. Entonces, padrísimo. Tuvimos al mejor guía que es Davide y a unos compañeros. Sí, me encantan las personas de Italia y de Cecilia. La gente más amable que he conocido. Todos quieren estar en nuestros videos. Es una chulada, de hecho. creo que Cecilia, una de las cosas más bonitas de aquí es su gente. Sí. Es increíble. Pero Juliana, no teníamos planeado hacer este tour. Sí. Así que diles. Es la única día que yo no comí desayuno también. Sí, entonces tenemos este tour, fue de tres horas. Entonces, ve, yo estoy temblando porque necesitamos algo de comer, así que, ¿qué te parece si vamos a buscar algo? Vámonos. Tienes que tomar en cuenta que Cecilia fue dominada por los árabes por más de 200 años, así que su influencia sigue presente en la ciudad. Este mercado, que es el Mercato del Capo, tiene muchos rasgos similares a los mercados que hay en los países árabes. Así que vamos a perdernos en este mercado y vamos a encontrar algunas cosas. ¡Caboyos! Y aquí puedes encontrar un regalo único, no como las otras tiendas de souvenirs que hay en las calles principales. Aquí hay pasta fresca, hay jarros de pesto, cosas únicas. Y también, puedes almorzar aquí. Es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Y de hecho, estamos grabando un video que ya está en nuestro canal, que dice todos los platos que tienes que probar cuando estás en Sicilia, porque la comida es como la mitad de la cultura aquí. Entonces, puedes ver este video después de este, pero ahora vamos a almorzar aquí. El lugar al que nos dirigimos en este mercado es Estalio e Olio y probamos Panelli, que es una fritura de garbanzos y es Fincione, también conocida como la pizza al estilo siciliano. Ambos platos increíbles y también asequibles. El resto de la tarde lo pasamos simplemente caminando, tomando las cosas con calma y preparándonos para el juego. Si ya conocen el canal, sabrán que generalmente cuando estamos en una nueva ciudad, yo trato de buscar un evento deportivo, si esa es toda mi culpa. Así que en este lugar tenemos la hermosa oportunidad de asistir a un juego de fútbol de calcio, de fútbol. Martín está absolutamente loco por fútbol. Yo no me gusta deportes de nada, pero yo he ido a la Copa Mundial contigo y a muchos estadios en todo el mundo y ahora estoy aprendiendo que a veces no hablas el idioma del lugar donde estás, pero fútbol es un idioma universal. Es correcto, es correcto. Aquí en Sicilia recuerdo una época gloriosa donde había tres equipos en la Serie A, que es la primera división de Italia. Ahora no hay ni uno, pero el que está más cerca de llegar a la Serie A es el Palermo. El Palermo está en la Serie B, que es la segunda división, pero creo que este año tiene un gran equipo y puede llegar a la primera división. Entonces Martín compró un jersey hoy, yo estoy usando uno de Italia y vamos a ver qué tal el estadio. Vamos al Renzo Barbera. Cuando llegamos al estadio estábamos perdidos. Caminamos en círculos tratando de encontrar una taquilla. Finalmente preguntamos a algunos locales dónde podríamos comprar boletos y nos dijeron que no se puede. Solo es en línea en estos días. Sin un plan de teléfono internacional estábamos totalmente atascados. Eso fue hasta que otro local escuchó nuestro problema y se ofreció a ayudarnos a comprar los boletos. Conoce a Giorgio y a sus amigos, unas bellísimas personas en esta vida. Entonces un chico nos ayudó a comprar los boletos y no solamente nos ayudó, sí, no nos deja pagarle. No nos deja pagarle. Los Sicilianos están muy, muy amables. Yo no puedo creer la suerte que tenemos. Las personas de Sicilia de verdad tienen el corazón más grande que he visto. Y así comenzó el juego. Estaban jugando contra el Peral Pizalo y mientras el juego es ciertamente entretenido es lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor lo que es el verdadero espectáculo. Incluso en los juegos de serie B puedes ver cosas interesantes. Claro, los cánticos pueden tener una melodía diferente y en lugar de los hot dogs podrías tener una paleta de helado. Pero si quitas esas pequeñas diferencias encontrarás que el latido del fútbol sigue siendo el mismo. todos estamos aquí por los altibajos y las absurdidades flagrantes del juego. Celebramos los triunfos de nuestro equipo y sí, maldecimos al árbitro con la misma ira ardiente. Unidos en nuestra ceguera selectiva a los defectos de nuestro propio equipo. Al final es la misma pasión cruda y sin filtros lo que nos une. Demostrando una vez más que el fútbol es de hecho el lenguaje universal del mundo. Incluso aquí en Sicilia. El equipo local ganó y es hora de celebrar. No muy lejos en el mismísimo corazón de esta antigua ciudad se encuentra una antigua herrería. Hoy se conoce como Tractoría Alfero de Cavallo que se introduce como La Herradura en homenaje a su pasado. Normalmente si hubiésemos visto una fila tan larga para entrar a un restaurante nos habríamos dado por vencidos. Pero esta puede ser una de las experiencias de espera más agradables que hemos tenido. Mientras esperamos nos dieron algo de comer porque la fila es muy larga. Ay, gracias. Tus ojos no te engañaron. Créelo o no este lugar lanza aperitivos y champán gratis a las pobres almas que esperan en la fila. De repente estar atascados en esta fila no parece tan malo. Es posiblemente la única fila en el planeta en la que te unirías felizmente hasta atrás. Dos veces y no dejes que el exterior te engañe. Claro, está decorado con mesas y sigas de plástico que gritan restaurante barato. Pero la comida es otra cosa. El tipo de platillos que atraen tanto a turistas hambrientos como a locales exigentes por igual. La única cosa que quiero ahora es pasta. Yo pedí Annaliti Siciliani de Martín o Nero de Sepia. No estoy sorprendida que Martín va a comer eso. Entonces, voy a comer todo lo que basta, dormirme, y nos vemos mañana, Martínio, mucho más en el hospital. Buongiorno, otro día en la hermosa ciudad de Palermo y hoy es domingo. En nuestra casa en California, típicamente los domingos vamos a un trip store, una tienda de segunda mano y aquí, en Palermo, hay un mercado que queremos ver. Este es el mercado antiguo, quiere decir el mercado antiguo y ya descubrimos algunas cositas. Si ya vieron nuestro video de Catania, ya saben exactamente que nos gusta coleccionar. Si no lo han visto, ¿por qué no lo has visto? Ve a ver ese video después de este porque es un videazo. Entonces, yo colecciono fotos de otras personas y encontré unas muy, muy chidas. ¿Qué crees? ¿Son la misma pareja? Yo encontré una moneda muy bonita de 1989 con alusión al mundial de 1990 que fue celebrado aquí en Italia. Este mercado es muy chido. De hecho, hay muchas cosas que espero que yo pueda traer a casa pero solo tenemos una maleta de mano. Sí, exacto. Sí, hay muchas cosas muy bonitas, muy padres, muy antiguas. Entonces, te lo recomiendo. Fue una caminata matutina muy bonita pero tenemos que seguir descubriendo Palermo. Sí, hoy es nuestro último día en Palermo y también en Sicilia. Entonces, ¿qué crees? ¿Tenemos que ir? Sí, hay que sacarle el máximo provecho a hoy. A veces es muy bueno escuchar las conversaciones de otras personas porque puedes encontrar lugares así. En Agrigento había un güey hablando de Spinato, una institución aquí en Palermo que tiene granita, arancine, gelato, panes muy, muy ricos. Spinato se fundó en 1860 y hay mucha gente aquí. Tenemos unas granitas. Nunca es muy temprano por un granita. Entonces, vamos a comer eso y después vamos a nuestro siguiente lugar. El tuyo es mejor. Ay, mi amor, creo que muchas personas piden el limón porque es muy famoso en Sicilia, pero la naranja. Sí, la de naranja y te acuerdas el de mandarina también es muy bueno. Muy rico. Ayer pasamos de largo por el teatro máximo, así que hoy decidimos volver para finalmente verlo por dentro. La única forma de acceder al interior es hacer un tour que cuesta 12 euros por persona, lo cual vale la pena para poder presenciar el increíble interior. Como la casa de ópera más grande de Italia, todavía realizan presentaciones hoy en día, pero si no puedes asistir a una presentación en el interior, los artistas callejeros afuera también ambientan el lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! En nuestro último día aquí en Sicilia, no vamos a desperdiciar ninguna comida. Entonces, queríamos ir a un restaurante. Está cerrado, pero tenemos suerte porque pasamos otro lugar que parece muy muy chido. Se llama Dona Franca y tienen un laboratorio de arancine y yo vi unos sabores muy diferentes que otros que he visto en otras partes de Sicilia a la norma. Eso combina dos platillos que me gustan en Sicilia. Arancina y pasa a la norma. Y Martín pidió uno de carne porque es más seguro, más sencillo. Y cachau y pepe que yo nunca he visto antes. También voy a pedir un canole y creo que elegimos un buen lugar. Aquí viene mi consejo de experto. Yo creo que he visitado la isla varias veces. Si vas a comprar una arancina que sea este color vibrante claro, que no sea tan oscuro porque si es oscuro quiere decir que no cambian el aceite con frecuencia. Quieres una que se vea así, fresca. Como puedes ver por mi cara estas arancines estaban increíbles y soy un gran fan del sabor cachoe pepe. A unas cuartas de distancia encontramos nuestro próximo lugar. Y aquí estamos en el Palazzo dei Normanni como su nombre lo dice el Palacio Normando el Palacio de los Normandos. Hay que entender como ya lo hemos dicho en todo este video es que muchas culturas querían a Sicilia entonces llegaron muchos pueblos y querían defenderlo a toda costa. Por eso construyeron este castillo que es del siglo IX. Actualmente lo puedes visitar hay una capilla dentro y también hay departamentos donde gente vive ahí. Lo puedes visitar todos los días desde 8.30 de la mañana hasta 4.30 de la tarde. Todos los días excepto domingo. ¿Hoy qué día es? Domingo. Hay algún extraño comportamiento con los italianos y el domingo y muchos descansan así que no está abierto solamente estuvo abierto unas horas en la mañana desafortunadamente no lo vamos a poder ver por dentro pero podemos admirar la increíble fachada. ustedes no lo van a creer pero hemos caminado hasta un lado de Palermo al otro buscando por teatros de puppets. marionetas marionetas. Sí. Esto es algo muy significativo de Palermo es algo muy representativo es algo muy bonito de ver yo tuve la oportunidad de verlo hace algunos años y querían mostrarlo a Juliana. Hemos ido a tres diferentes óperas de marionetas en la ciudad dos de ellas no abren el domingo pero la que de verdad queríamos visitar está cerrada porque están de gira. Entonces es una lástima porque nosotros queríamos mostrar ustedes esta forma de arte que ha sido olvidado ¿verdad? Sí, exacto. Esto era muy común en las calles de Palermo y cada vez ha sido reducido solamente a unos pocos lugares pero si tú vienes a Palermo te invito a ver este tipo de representación que es muy popular muy bonito y muy representativo de la historia de Palermo. Entonces este día está convirtiendo en un día de comida mi amor hemos comido mucho ¿todavía tienes espacio por más? Afortunadamente porque hemos caminado más de 15 mil pasos entre los tres lugares de ópera sí, sí tengo espacio y quiero ver con qué me vas a sorprender. Y la buena noticia es que la comida no va en tour ¿verdad? No, eso se queda y hay muchos lugares abiertos. Debe que estar allá. Vamos a verlo. Justo cuando pensamos que habíamos llegado al final de nuestro video escuchamos el sonido de una banda de música a lo lejos. Nuestra curiosidad se apoderó de nosotros así que seguimos los ritmos hasta llegar de todos los lugares a una estación de bomberos. Ahí estábamos parados alrededor rascándonos la cabeza tratando de adivinar qué era esto. Después de pensarlo un poco decidimos hacer lo que parece funcionar mejor para nosotros en este viaje avanzar directamente y unirnos a la acción y unirnos a la acción. por lo que veo es de San Rita y estamos dentro del cuartel de bomberos entonces está muy padre. Resulta que esta estación de bomberos era el punto de partida para un desfile. Los hombres están cargando esta masiva estatua saliendo por la salida y lo siguiente que sabemos estamos de vuelta en la calle. Vengan chicos vengan 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 yo guío el camino. Así que comenzamos este video hablando sobre los santos que vigilan las cuatro esquinas de Palermo y aquí estamos terminándolo justo en medio de lo que parece ser el día de la celebración de un santo completando el círculo. Esto es Sicilia no trates de explicarlo. Y yo tiendo a criticar a Juliana porque siempre ordena Margarita y dije prueba algo diferente Juliana bueno el destino tenía preparado algo diferente porque aquí hay seis diferentes tipos de pizza Margarita puedes elegir el tipo de queso que quieres el tipo de tomate que quieres todo este lugar se llama Caponata y la pizza que elegimos de hecho tiene jitomates amarillos por eso se ve de ese modo también tiene mozzarella de búfala entonces vamos a disfrutar esta comida la dividimos la pizza porque ustedes ya lo han visto hemos comido mucho durante este video pero vamos a disfrutar y nos vemos después no había muchas reseñas en línea pero las reseñas que yo vi fueron magníficos diciendo que es la mejor pizza que han probado en toda Italia entonces vamos a ver está increíble la mozzarella mira está casi líquido me gusta la orilla mucho es como una almohada muy muy rico y ahora puedo ver porque es tan recomendado Palermo estamos enamorados de ti ahora tenemos un video más vamos a explorar Roma en la próxima video entonces dejamos un video aquí para ustedes a ver muchas gracias por ver este video nos vemos en el siguiente destino nos vemos en la siguiente bitácora bye